...para Gervasio Luñez, el arroba Nico de la Cruz, la tiene de la Cruz, de la Cruz, la pone para Suárez, Suárez va, se la llevó con el pecho, se metió en el área, tiró al arco, cruzó el remate, Borré, ¡Gol! 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 De River Santos Borré, en una aparición con toda la jerarquía de Suárez por izquierda, que pateó al arco y pateó mal, y en ese viborear de la pelota se la llevó puesta Santos Borré, para marcar en el descuento el primer gol de una tarde de mucho trabajo para River por la expulsión del chileno Díaz, que vivan todos los santos, San Expeditos, San Jurascadeo, el Santo Brochero, Seferino Namuncurá, y Santos Borré, carajo, River 1, Central Córdoba de Santiago del Esterocero. No, usted dice que el partido lo va a ganar, primero para coronar tanto esfuerzo, y segundo por la jerarquía individual, robó de la Cruz, para Suárez, la paró, se le fue larga, patió de zurda mal, corrigió, Borré, gana River el equipo de Gallardo, hoy puro esfuerzo, 1 a 0. Dame una, Filipini, no sabía que lo gane River, porque había tenido las situaciones más claras, porque Pizano lo había perjudicado, y pese eso, River es puntero, River lo gana. Cristal, un rebote, saca la pelota a Poncio, Poncio, que la manda para la ubicación, del futbolista Casco, Casco la tiró para Nacho, escoco va Nacho, entre los dos centrales, enganchó, que jugaba, que golazo, que golazo, gol, gol, gol. ¡Viva River! ¡Viva River! ¡Viva Soco! ¡Viva Nacho! ¡Te amo fútbol! ¡Viva el equipo del Muñeco! ¡Vieron lo que hizo Soco! ¡Fue solo entre los centrales! ¡Fue enganchando! ¡Fue soltándolo hacia adelante! ¡Fue esquivando al arquero! ¡Se parte el monumental! ¡Se viene abajo! ¡Esto es fútbol! ¡Esto es fútbol! ¡Esto es compromiso! ¡Esto es mente fuerte! ¡Esto es belleza! ¡Esto es el equipo de Napoleón! ¡Qué golazo, Nacho! ¡Qué golazo es Soco! ¡Qué golazo! ¡Mi veteranía no está para gritar estos goles! ¡Grande River! ¡Grande Portufútbol! ¡Grande Buñeco! ¡Grande el equipo! ¡Grande Soco! ¡Estamos en la punta del campeonato! ¡No quiero decir nada! ¡No quiero decir nada! ¡Qué golazo! ¡Qué obra de arte! ¡Qué belleza! ¡Cuánto fútbol! ¡Cuánto River! ¡Golazo! ¡Descoco! ¡Descoco Nacho! ¡River 2! ¡Vamos! ¡Central Córdoba de Santiago de 0-0! ¡De una maestra! ¡De estar en el cobrón! ¡Cuántas veces! ¡Masos de Valet! ¡Mira un caño! ¡Nacho tres veces! ¡Nacho! ¡Ni te cambies! ¡Andá transpirado así! ¡Andá a firmar contrato! ¡No lo pienses más! ¡Como Enzo Pérez! ¡Como Piñola! ¡Como Poncio! ¡Andá ahora! ¡Traspirado como está! ¡Primero que te aplaudan todos! ¡Andá y firmá contrato! ¡No lo pienses más! ¡Ahora! ¡Maestra! ¡Pura calidad! ¡Poco golazo! ¡Dos a cero! ¡A ver cómo canta mi gente negro! ¡En lo que es el fundamental! ¡En lo que es la gente de River! ¡Sabe que a la vuelta de la esquina puede tener otra gran alegría en el comienzo del año! ¡Felicino! ¡Felicino! ¡Decime algo! ¡El canto siempre está! ¡Una gran obra maestra! ¡Nacho Poco! ¡Pero el que le da el gol! ¡En lo que es el marido de los países de la esquina! ¡Tan y firmó de Nacho Poco! ¡Qué golazo! ¡Dibertura! 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 Por todo lo que significa la fuerza mental que tiene este equipo Por todo lo que impulga como valores futbolísticos y humanos Napoleón Por todo esto y por mucho más Por el rendimiento individual de Suárez De Borré, de Enzo Pérez De Lena Cruz, de Nacho Fernández De Celso De Celso El paraguayito Rojas Porque tiene un arquerazo cuando se lo necesita por los laterales Por todo esto River sin dudas y por lejos Es el mejor equipo que tiene el fútbol argentino Es el mejor equipo que tiene el fútbol argentino No hay lugar para boludo en esta historia del fútbol Que tiene River aquí en el Monumental Hay lugar para los tipos pícaros, inteligentes Dotados y capaces de generar una actuación extraordinaria como la de hoy Porque tuvo a un jugador de menos desde el minuto 14 del primer tiempo River 2 Central Córdoba de Santiago del 0-0 Pero que canta la gente negro, a ver Muy bien amigos Felicidad plena en el monumental Con esta gran victoria de River Te costó Pero lo que entregó este equipo El compromiso que tiene este equipo Son virtudes salientes Y un trabajo en serio Es el mejor equipo de la Argentina Es el mejor equipo de Sudamérica Porque nos duele haber perdido La final de la Copa Libertadores Del año pasado Pero nos quedó el orgullo De haberlo minimizado al Flamengo ¿Qué dice? ¡Hijo de puta! ¡Jabón de mierda! ¡Los arruinaron la vida, hijo de puta! ¡Vos y todos los putos esos que jugaron la final! ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Vos y todos los putos esos que jugaron la vida, hijo de puta! Gracias.